Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Dice la escritura en Mateo 26, 67 lo siguiente Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban Pareciera incomprensible que los impíos seres humanos trataran al Hijo de Dios con tal falta de respeto Piensa en ello, escupieron en el rostro del Hijo de Dios El que es adorado por decenas y decenas de miles de millones de ángeles Golpearon el rostro de aquel que existió con el Padre desde la eternidad Y se unió con él al colocar los mundos en el espacio La Biblia dice le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban ¿Quién es este a quien golpean? ¿Quién es este que sufre de tal manera? ¿Quién es este que soporta tanta agonía? ¿Quién es este con los ojos amoratados y el rostro ensangrentado? Es Jesús, el divino Hijo de Dios Míseros seres humanos, creados por el Dios vivo, se acercaron al Creador y le golpearon en el rostro Maldiciendo y jurando, se burlaron de Él En cierto sentido, yo estuve allí, y tú también Toda la humanidad estuvo allí esa noche en las sombras del patio de Anás y en el tribunal de Pilato Nosotros le abofeteamos en el rostro Porque cada vez que nos apartamos del bien Y cada vez que cometemos un acto de crueldad, herimos su corazón Cuando sé lo que es correcto y por voluntad propia me aparto de Él Eso le causa dolor Cuando sé lo que es correcto y soy deshonesto Cuando sé lo que es correcto y miento deliberadamente Cuando sé lo que es correcto y pierdo el control y me enojo Cuando sé lo que es correcto y los pensamientos de lujuria dominan mi mente Yo también me revero contra Él Le ocasionó dolor El que me ama tanto El que ha padecido el sufrimiento de la cruz Para que yo no tuviera que sufrir por la eternidad Aún sufre cuando me revero contra Él Así es que en las sombras Vengo ante esa cruz y digo Oh Señor, dejo aquí mis armas de guerra Rindo todo lo que tengo y todo lo que soy a ti Quiero traer gozo a tu corazón hoy Aquí al pie de la cruz me entrego a ti Y rendir todo nuestro ser al Dios del universo Es ciertamente una mejor manera de vivir ¡Gracias! ¡Gracias!